¿No sabes cómo enviar un archivo en Messenger? Pues no te preocupes, quédate en este video. Entonces, en esta ocasión te enseñaré a cómo enviar archivos en Messenger usando un teléfono Android. Perfecto, para ello lo primero que vamos a hacer entonces es dirigirnos a donde dice Administrador de Archivos. Aquí en la parte superior tenemos varias categorías. Por ejemplo, vamos a dirigirnos a Documentos. Listo, aquí vamos a seleccionar el documento que deseamos compartir a través de Messenger. Por ejemplo, este. Y ahora vamos a dar un clic en donde dice Enviar. Perfecto, y aquí nos van a salir varias opciones, pero vamos a ir a donde dice Chats. Listo, ya lo único que nos queda por hacer es dar un clic en donde dice Enviar y listo. Así de fácil y sencillo vamos a poder compartir nuestros documentos. Y eso sería todo. Espero que te haya servido de mucho este video tutorial. Si tienes alguna duda o pregunta, déjamela saber en la cajita de los comentarios. No olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y activar la campanita para que te llegue una notificación cada vez que subamos un video nuevo. También quiero mencionarte que revises los videos que tenemos en nuestro canal, ya que más de uno de ellos te va a sacar de apuros. También no olvides regalarnos un enorme me gusta. Y pues, sin nada más que decir, hasta un nuevo video. ¡Gracias! ¡Gracias!